Hola, muy buenas máquinas, aquí es Alba, hola y pa' los amigos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la que va a ser mi bicicleta principal con la que voy a afrontar mis retos de este 2024. Por lo pronto ya sabéis, Mediterranean Epic, Machacá, Gigante de Piedra Small y Gigante de Piedra. Y quién sabe, tal vez, la Pedals de Fogg. Tengo la bicicleta por ahí arriba, no os vayáis que enseguida os la traigo. Pues aquí la tenéis, ni más ni menos que la Orbea Oli, una Orbea Oid de 2020, que lleva conmigo desde que comencé en el mundillo del MTB en 2020 y que ha estado conmigo en todos mis retos durante estos tres años. Y con la que, por supuesto, espero contar como mínimo para mis retos en 2024. Desoyendo los cánticos de sirena de las marcas, pasando de si las modas de 120, ¿por qué? Yo me pregunto si algo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Ahora si os parece, me pongo cómodo y os cuento más detalles. Tal vez cuando hayas visto la portada del vídeo, la miniatura, hayas pensado que le había pedido a los Reyes Magos una bicicleta nueva y que me debo de haber portado mal y por eso no me la han traído. Y es que, de hecho, este verano estuve pensando en cambiar de bicicleta, en cambiar de cuadro, una bicicleta de 120 milímetros y sumarme yo también a la moda, pero al final desestimé esa idea. Y a la hora de hacer la carta a los Reyes Magos, les he pedido lo que para mí es más importante, salud para mí y para los míos, porque con salud voy a poder seguir disfrutando de la vida de mi familia y con salud voy a poder seguir dando pedales. Por si alguno no la conocéis, aquí os presento a la Orbea Oli. Una Orbea Oiz empezó siendo una M30 allá por 2020 y a la que le he cambiado prácticamente todos los componentes. Yo creo que tan solo me faltaría por cambiar la bieleta y los ejes de las ruedas, el resto lo he cambiado todo. Casete XTR, los frenos XTR, unas bielas Rayface de carbono, tija telescópica, las suspensiones Akashima, en fin. Prácticamente toda la bicicleta tampoco llevaba el mando skilllock de bloqueo. Os dejo por aquí un vídeo que hice con una review de mi propia bicicleta y además os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si no queréis pinchar ahora y esperaros a acabar este vídeo para ir a la descripción del vídeo y ver ese vídeo donde, como he dicho, lo explico detalladamente. Ya habéis visto, una bicicleta de 2020 con 100 milímetros de suspensión tanto delante como atrás. Porque realmente necesitas jubilar prematuramente tu bicicleta para subirte al carro de las 120 milímetros. ¿Tanto se nota en rendimiento? Para ser honestos, no tengo criterio mecánico, ni de geometrías, ni rendimiento de bicicletas y tampoco pretendo parecer que los tengo y por supuesto no voy a dar consejos a nadie en este sentido simplemente en este vídeo lo que voy a hacer es compartir mi opinión. Pues esta es mi bicicleta, una bicicleta con la que yo siempre he estado muy cómodo también con su rendimiento, su geometría aunque no sepan muy bien exactamente por qué pero bueno, tanto es así que fue por eso por lo que me decidí a ir mejorándola en todos los concorrentes. Es verdad que poco he probado tantas otras bicicletas y posiblemente haya una bicicleta ahí fuera que se adapte mejor a mí que esta pero al final esta es la que yo tengo estoy muy contento y si hay una bicicleta mejor o peor en el mercado tampoco es algo que me preocupe en exceso. Otra cosa es, si estás en un punto en el que has pensado adquirir una nueva bicicleta, sustituir la que ya tienes tiene sentido que te hagas estas preguntas ¿Qué es mejor? ¿100 milímetros? ¿120? ¿Invertir en un buen cuadro? ¿O por el contrario invertir en unos buenos componentes? Si te interesa este tipo de preguntas siempre podría preparar algún vídeo específico tratando de darles respuesta. Siempre me he considerado una persona muy pragmática, muy práctica y al ansia o al síndrome de adquisición de bicicletas en mi caso se impone un pensamiento racional si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Yo estoy muy contento con mi bicicleta con ella voy a afrontar como mínimo mis retos de 2024 por no decir más así que no pienso cambiar larga vida a los 100 milímetros. Hasta aquí mi reflexión en voz alta porque al fin y al cabo este vídeo es tan solo mi humilde opinión ya habéis visto que datos objetivos más bien pocos ¿Y tú? ¿En qué punto estás? ¿Estás pensando en cambiarte de bicicleta? ¿Estás muy contento con la que tienes? ¿Ya te cambiaste a 120? ¿Creéis que todo esto de ir actualizando o que nos salga la necesidad de estar siempre actualizados es algo que crean las marcas para facturar más? Me encantaría saber tu opinión. Yo ahora voy a seguir de ruta con mi inseparable compañera de batalla. Recordad, pedalear siempre para disfrutar y nos vemos por las sendas máquinas.